A mí de pequeño me hubiera gustado tocar la guitarra, me hubiera gustado mucho tocar la guitarra. Esta guitarra no es mía, es de mi hijo. Bueno, él sí tiene la fortuna, la suerte de poder tocar un instrumento, tocar la guitarra. Porque a mí de niño me hubiera gustado tocar la guitarra, la guitarra eléctrica, pero no pude. Vaya, de niño me hubiera gustado hacer muchas cosas, me hubiera gustado aprender una lengua extranjera cuando era pequeño, me hubiera gustado hacer pointing, me hubiera gustado ser futbolista, yo quería ser futbolista de pequeño. Pero quizá lo que más ilusión me hubiera hecho, lo que más me hubiera gustado, es tocar la guitarra. Tocar la guitarra me habría encantado, hubiera sido lo máximo a lo que yo aspiraba o hubiera aspirado siendo niño. Tengo que decir que como niño era un culo inquieto, no paraba en casa, estaba siempre en la calle jugando o en el parque, estaban los recreativos con los amigos en casa de mis vecinos. Vaya, reconozco que siempre he sido un culo inquieto, un niño bastante nervioso. Mis amigos me llamaban puro nervio. Bueno, he cambiado mucho, la vida cambia, ¿verdad? Pero bueno, sigo siendo un culo inquieto, eso lo digo. Bueno, no me quiero ir por las ramas, que siempre me voy por las ramas. Yo estoy hablando de la guitarra, y quiero hablaros sobre todo de esa pasión que sentía cuando era niño, de que, bueno, pues me hubiera encantado, me hubiera fascinado, me hubiera, hubiera sido lo máximo aprender a tocar la guitarra. ¿Vale? Eso es de lo que quiero hablaros, porque siempre, yo lo sé, me acabo yendo por las ramas. Vosotros, si veis que me voy por las ramas, decídmelo, decídme, Reyes, te estás yendo por las ramas, estabas hablándonos de la guitarra, no te vayas por las ramas. Me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra. Uso de pretérito de Pluscuamperfecto que vais a escuchar durante, bueno, esta historia, acerca de mi pasión por la música, y es un uso muy habitual, muy común, quizá el que más del pretérito Pluscuamperfecto. Me hubiera gustado hacer algo, es decir, esa situación en el pasado no se dio, estoy hablando de un supuesto, y la acción la sitúo en el pasado, algo que nos habría gustado, encantado, que, bueno, teníamos o sentíamos pasión o un deseo por hacer algo, y lo ubicamos en el pasado, pero desafortunadamente no lo hicimos, y digo, me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra. Otra de las expresiones que tenéis es irse por las ramas. Si una persona se va por las ramas, es que está hablando sobre un tema, y de repente, pues se produce una digresión, es decir, empieza a hablar de otro tema que en principio no está relacionado del todo, o no es el tema principal. Entonces, las personas que hacen esto se van por las ramas, porque, como sabéis, los árboles tienen un tronco, que sería la idea principal, y luego las ramas se van bifurcando en otras ramas más pequeñas y otras más pequeñas, y de ahí tenemos la expresión irse por las ramas. Otra expresión que aparece en este primer bloque es la de ser un culo inquieto. Una persona que es un culo inquieto es que se mueve mucho, necesita de movimiento en su vida normal, porque es muy nerviosa, o porque toma café, mucho café, en fin, las razones pueden ser varias, pero somos un culo inquieto cuando empezamos a hacer algo, y luego hacemos otra cosa, y tenemos que salir a la calle, y nos gusta hacer deporte, y nos gusta viajar, nos gusta hacer muchos pasatiempos que implican de movimiento, y vamos cambiando continuamente. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa, que es la guitarra eléctrica. Si queréis, os enseño las partes en español, ¿vale?, para que sepáis cuáles son las partes de la guitarra. Esto es el mástil, esta parte es el mástil de la guitarra, estas son las cuerdas, tiene seis cuerdas, y estos son los trastes, ¿vale?, a esto se le llaman trastes. Aquí están las clavijas, para poner las guitarras y afinar o desafinar las notas musicales de la guitarra, y bueno, aquí está la palanca, esta es una palanca para cambiar el sonido de la guitarra, aquí está, aquí podemos darle volumen con estas ruedas, estas ruedecitas, le damos volumen, y este es el cuerpo de la guitarra, ¿no?, y por supuesto, aquí está la púa, esta es la púa, mirad, la púa, con la púa tocamos, tocamos la guitarra, como mi hermano, que es un púas, lo conocéis, ¿no?, muchos de vosotros lo conocéis, mi hermano es un púas, siempre que puede, me hace la púa. El otro día, sin ir más lejos, se fue de casa, y se fue sin hacer las tareas que tiene que hacer, se fue sin fregar los platos, mi hermano siempre me hace la púa, como hoy, que se ha ido sin fregar los platos, el tío, qué morro, ¿no?, le dije, Reyes, hoy te toca a ti fregar los platos, y me ha vuelto a hacer la púa, porque se ha ido sin fregar los platos, mi hermano es un púas, de verdad, vosotros ya lo conocéis, o muchos de vosotros y vosotras ya lo conocéis, es una definición, podemos decir de mi hermano, que él es un púas, y que siempre que pueda, te hace la púa, le debe dinero a otras personas, bueno, pues, si puede sacar algún provecho de ti, si puede, por ejemplo, si puede hacerse con tu coche, porque tiene que ir a algún sitio, pues mi hermano siempre te camelará, siempre te hará la púa, porque es un púas, para salirse con la suya. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas otra vez, ¿lo veis?, ya me estoy yendo por las ramas otra vez, porque yo os estaba hablando de que a mí me hubiera gustado mucho tocar la guitarra, y acabo hablando de el púas de mi hermano, de que es un púas, y de que hace la púa, porque, bueno, pues, esta parte, o este objeto con el que tocamos las cuerdas, con el que rasgamos las cuerdas, es una púa. A mí es que me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra. ¿Vosotros no os habéis quedado con ganas de hacer algo en vuestra vida?, ¿eh?, ¿os habéis quedado con ganas de viajar más?, ¿os habéis quedado con ganas de conocer a alguien?, ¿os habéis quedado con ganas de estudiar algo en la universidad que os gustaba, pero elegisteis otra carrera para, bueno, tener un trabajo mejor?, o encontrar, tener más trabajo, más posibilidades de encontrar trabajo, ¿os habéis quedado con las ganas de tocar un instrumento?, ¿os habéis quedado con las ganas de tocar la flauta?, ¿o de tocar la guitarra eléctrica?, como yo, o de tocar la trompeta, en fin, ¿qué sé yo?, ¿vosotros y vosotras os habéis quedado con las ganas de algo?, si es así, decirlo aquí en comentarios, Reyes, yo me he quedado con las ganas de, pues, hablar portugués, o me he quedado con las ganas de viajar a Italia, o me he quedado con las ganas de aprender a cocinar, no sé, para mí, el no va más, hubiera sido tocar la guitarra, ya lo he dicho muchas veces, lo siento, me repito, me repito más que el ajo, pero es que, cuando alguien tiene una pasión tan grande, cuando alguien, a mí me gustaba y me gusta mucho la música, pues, me he quedado con las ganas de aprender a tocar la guitarra, me hubiera gustado, hubiera sido el no va más, mi máxima aspiración, lo máximo que yo podría haber hecho, o que se me pudiera haber pasado por la cabeza, el no va más, vamos, el no va más, hubiera sido tocar la guitarra, la guitarra eléctrica, por eso, ahora mi hijo la está tocando, aunque no le gusta tanto, cuando se convierte en una obligación, a veces, ya las cosas no son tan divertidas, ¿no? En el segundo bloque, además de haber enseñado alguna de las partes de la guitarra, y también de la púa, aquí está la púa, hay una expresión que es ser un púas, es ser una persona astuta, es ser una persona lista, que trata de engañar, o de salirse con la suya, o de hacer siempre aquello que le interesa, que es bueno para él o para ella, esa persona es un púas, y hacer la púa es engañar, es salirte con la tuya, pues si mi hermano se ha marchado sin fregar los platos y era algo que él tenía que hacer, pues me ha hecho la púa, porque me ha engañado, se ha beneficiado de la situación, se ha ido sin fregar los platos, entonces diríamos hacer la púa. Otra expresión que hemos visto es quedarse con las ganas, si te quedas con las ganas es que no has podido hacer algo, me he quedado con las ganas de ver esa película en el cine, me he quedado con las ganas de conocer a tu prima, es decir, quería hacer esa acción, quería hacer eso, pero no ha podido ser, las razones pueden ser múltiples, eso no importa, lo importante o lo que estamos matizando, señalando con esta expresión es que queríamos hacerlo, pero no hemos pedido, no hemos podido, nos hemos quedado con las ganas. Y una expresión que a mí me gusta mucho y que puedo usar habitualmente en mi vida diaria es el no va más, el no va más para mí, por ejemplo, es aprender a tocar la guitarra, es decir, es lo que yo valoro más, el no va más es estar de vacaciones con mis hijos y con mi mujer, con María, para mí es el no va más, porque soy feliz, porque estoy contento, bueno, cada persona puede tener distintas prioridades o distintas situaciones le pueden parecer el no va más, lo que sin lugar a dudas es esto, es aquello que nos produce más placer, que disfrutamos más, que nos hace estar más a gusto, que nos hace divertirnos o nos da una paz interior, para nosotros algo es el no va más, decimos. Y es que a mí siempre me ha gustado mucho la música, desde que tengo uso de razón, recuerdo grabar casetes en la radio, grabar casetes de grupos de música que sonaban en la radio, vamos, desde que tengo uso de razón, recuerdo que yo ya hacía eso desde bien pequeñito, ¿qué edad podía tener?, pues, no sé, siete años, ocho años, vamos, ya digo, desde que tengo uso de razón, pues, grababa en la radio, casetes, mis propias canciones, y recuerdo grupos como Bananarama, Sissy Cat, Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Peter Gabriels, en fin, recuerdo un montón de grupos de mi infancia, desde que tengo uso de razón me ha gustado la música y, de hecho, pues, ahora tengo mi Spotify y escucho muchas cosas, ¿no?, muchos tipos de música, porque a mí me gustan todos los tipos de música habidos y por haber, ¿no?, desde que tengo uso de razón he escuchado música y recuerdo música desde que era muy, muy, muy pequeño. Además, me gusta cualquier tipo de música, no tengo problemas, incluso música del año de la polca, yo puedo escuchar música clásica, muy antigua, a back, o puedo escuchar jazz, muy antiguo, de los años 20, puedo escuchar blues, también muy antiguo, de los años 30, música que algunos pensarían, pero Reyes, esa vez, esa música es del año de la polca, ¿cómo escuchas esos sonidos, no?, esas canciones, son muy antiguas, son del año de la polca. Bueno, pues a mí me da igual, yo escucho jazz, escucho blues, escucho música clásica, escucho escucho música punk, me encantaba también la música psicodélica de los años 60, de los años 70, que para algunos jóvenes, pues, será música del año de la polca, pero para mí era una música excelente, era el Loba más, la música que se tocaba en los años 60, a los años 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Los Doors, Janis Joplin, en fin, había infinidad de bandas que me pirraban, me encantaban, y bueno, desde que tengo uso de razón he escuchado música, y desde que era adolescente, pues, escuchaba música de los años 60 y de los años 70, música incluso más antigua, del año de la polca, os lo digo, y tengo el Spotify siempre que arde, con un montón de canciones, de listas, de favoritos, si es que, desde que tengo uso de razón, escucho música, ahora mismo estaréis pensando, este Reyes, macho, qué pesado es, habla como un disco rayado, que si le hubiera gustado tocar la guitarra, que si le gusta la música del año de la polca, que desde que tiene uso de razón escucha música, Reyes, pareces un disco rayado, hablas como un disco rayado, pero, ¿no os pasa a vosotros lo mismo, con vuestras pasiones? ¿Os pasaríais el día entero hablando sobre las cosas que más os gustan? Algunos de vosotros y de vosotras que os gusta tanto el español, pues estáis siempre escuchando español, aprendiendo español aquí en Spanish from Spain, pues, chicos, aunque parezca un disco rayado, lo siento, siento repetirme, siento decir siempre lo mismo, pero es que era mi pasión, era mi pasión, entendedme, no me juzguéis, o prejuzguéis, o digáis, veis, pareces un disco rayado, sí, ya lo sé, parezco un disco rayado, hablo como un disco rayado, pero no me canso de repetirlo, me hubiera encantado tocar la guitarra eléctrica. A mí me gusta la música desde que tengo uso de razón. Esta es una expresión bastante extraña, a lo mejor, no sé si habéis adivinado por el contexto, me imagino que sí, qué quería decir, pero algo o hacemos algo desde que tenemos uso de razón, es que es desde que nosotros empezamos a ser conscientes, es decir, nos vamos al pasado y somos niños, y es una de las primeras cosas, o de las primeras cosas que nosotros recordamos. Cuando digo desde que tengo uso de razón, es desde que soy consciente, desde que tengo recuerdo, no podemos recordar las cosas que nos ocurrieron cuando éramos bebés, yo al menos no lo recuerdo, pero sí que recuerdo algunas cosas, y esas cosas que yo recuerdo se produjeron cuando yo empezaba a tener uso de razón. Tener uso de razón es ser una persona ya razonable y es ser consciente de lo que está ocurriendo. En este tercer bloque también he querido enseñaros expresiones que tuvieran que ver con la música, porque, si os acordáis, pues todo ha empezado con la guitarra. Y tenemos la expresión ser del año de la polca, algo es del año de la polca cuando es muy antiguo, porque la polca es un baile o es una música muy antigua, entonces en español se ha quedado esa expresión, algo es del año de la polca cuando es muy antiguo. Lo antiguo que pueda ser es relativo, para un niño las películas de los años 80 son del año de la polca, para mí no lo son tanto, entonces eso es relativo, pero si queremos expresar que es algo es muy antiguo decimos esto, es del año de la polca. Y por último también la expresión ser un disco rayado, parecer un disco rayado o hablar como un disco rayado, y esto es sencillamente repetirse hasta la saciedad. Cuando uno está, uno está expresando la misma idea, básicamente con las mismas palabras además, lo que está haciendo es repetirse como un disco rayado. Una expresión que tiene que ver, como veis, con el mundo de la música también. Estudiantes, espero que os haya gustado la lección, si es así, le das al like, compartís o suscribís, y ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, chao, adiós.